No engañar a nadie, no decirle a alguien que no tiene nivel suficiente a presentarse a un campeonato. En fin, sabemos que hoy hay muchos preparadores. Yo no critico a nadie porque tengo más alumnos que nadie quizá preparando gente. Esto lo veo cada año que me acerco por aquí. Y no critico a nadie, al contrario, yo incluso a mis alumnos me gusta que preparen porque significa que han aprendido algo. Pero sí que hay que tener en cuenta de que cuando queráis poneros en manos de alguien que realmente sepa de qué va esto, lo primero y imprescindible es que sea honesto, como dice él. Que sea honesto, persona noble, que no vaya a sacaros el dinero y que lo que haga sobre todo es trabajar para que consigáis vuestras metas. Y los que pensáis que no necesitáis preparador porque tenéis un físico más o menos potente y que tenéis los conocimientos adquiridos en páginas extrañas o hablando con un amigo que está muy fuerte de no sé dónde, pensad que la humildad es el camino, el principio del camino. Si no sois humildes no llegaréis nunca a nada. A parte de esto, Miguel Ángel, me gustaría que hablaras un poco este año de algunos de tus atletas insignia, porque sé que tienes mucha gente de base también, pero bueno, ¿algunos de los atletas que estás preparando que tengas así más ilusión este año? Bueno, mira, este año tenemos, bueno, a priori Ángel Higueras, con el deportista que estamos trabajando. Acabamos de estar en Arnold Classic, la cual hemos hecho una clasificación muy, muy, muy buena para nosotros. Hemos entrado en los cinco top ten, hemos entrado cuartos y bueno, tenemos ahora dentro de una semana en Londres el Olimpia y luego campeonato confederación y bueno, una serie de campeonatos. Luego tengo unas cuantas chicas a nivel nacional también y bueno, hay muchos deportistas para el año pasado, para el año que viene, que empiezan, se inician y también de nivel más alto. Antes se me ha quedado una cosita colgada, que para mí sí que es muy importante, que es lo que ha hecho José María, que en nuestro deporte quizás lo que falta es educación. No solo las personas vienen con una educación en su vida personal, pero es muy importante que nosotros eduquemos a nuestros deportistas en nuestro deporte, que no nos dejemos llevar por querer ponernos medallas personales, que miremos a los deportistas como personas que entran en nuestro deporte, quieren aprender y las tenemos que tratar con todo el cariño, dándole la máxima educación que nosotros hemos aprendido durante nuestra vida. Me parece evidentemente muy acertado su comentario y es cierto que parte del problema que tenemos a la hora de salir a algún medio de comunicación masivo, a la hora de que la gente tenga un concepto del que practica el culturismo del fitness, de una persona quizá menos inteligente de lo que puede representar, porque realmente cuando nos conocen se dan cuenta que aquí, como en cualquier colectivo, existe gente con carrera, gente con cultura, gente educada, y lo que hemos de hacer sobre todo es que los que empiezan a entrenar se den cuenta de que el entreno, la dieta, la suplementación natural es la base. Que aquí existe tanto dopaje o no, como en cualquier otro deporte, pero evidentemente ningún cuerpo de los que veis en las revistas está construido a base de sustancias extrañas, sino que está construido a base de sacrificio, constancia y sufrimiento, y sobre todo de mucho conocimiento de la persona o personas que le llevan el entrenamiento y la dieta y la preparación en sí. Gracias Miguel Ángel y sobre todo decirte, desde mi humilde opinión, que yo ya te digo que te sigo hace muchos años, hemos hablado lo justo, te admiro como persona, te admiro como atleta en su momento, y ahora te admiro como preparador, porque para mí estás haciendo una gran labor para el culturismo, y esto hace que cada vez, Cataluña en este caso, y España, tenga más nivel a nivel de comedidores, gracias a gente como tú. Muchas gracias, muchas gracias. 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 ¿Has estado nerviosa, te has encontrado cómoda? Muy, muy cómoda, sin duda, para repetir la experiencia cuanto antes. O sea, que podemos contar contigo como un atleta que va a seguir compitiendo regularmente, dándonos buenas noticias, supongo. Por supuesto, por supuesto, la próxima ya, Copa de Barcelona, eso está hecho. Barcelona, Barcelona, Cataluña, bueno, y si clasificamos para el nacional, bueno, ¿y de qué club procedes? Eh, procedo del club, bueno, salgo con el club Anaqués, pero entreno diariamente en el Gali, con la ayuda, por supuesto, del nutricionista aquí, compañero. De la tienda People Fitness, de Sardañola, creo, eh, algo, yo te conozco de algo a ti, creo que algo nos conocemos, pero bueno, para que no digáis que todos los que he entrevistado son exalumnos míos, alumnos, en este caso los conocemos solo. Cuéntanos, a ver, ¿cómo ha ido la preparación de la chica? Pues la verdad que ha ido muy bien, la verdad que con mucha, ya le gustaba mucho el tema, ha ido muy bien, han sido seis meses duros, han sido seis meses duros, pero muy bien, contento, muy contento. Bueno, antes de nada, tu nombre completo para que la gente sepa quién eres, porque no hemos dicho cómo te llamas. Marifé González. Marifé González, vamos a seguir la pista de esta atleta porque seguramente nos va a sorprender en próximos eventos. Seguimos. Marifé González, vamos a seguir la pista de esta atleta. Marifé González, vamos a seguir la pista de esta atleta. Y bueno, dándonos una vuelta por aquí, esto sí que ha sido sorprendente porque no me lo esperaba, nos encontramos con dos mitos, no por lo de mayores, sino por el currículum competitivo y por los años que llevan dedicándose a este sector. Dos mitos del culturismo, bueno, del fitness, del fitness nacional, femenino y masculino. Tenemos nosotros a Pastori Muñoz. Hola, buenos días. Campeona del mundo, profesional en su momento, de fitness, la primera, la precursora, nos recordamos todos de las revistas, la promoción, sus fotos espectaculares. Bueno, ¿qué es de tu vida? Porque hace muchos años que no te vemos. Bueno, yo actualmente dirijo un gimnasio femenino en Sabadell, la misma ciudad que siempre he estado. Y bueno, básicamente hago eso, muchas fases dirigidas. Y bueno, aparte de mi vida personal, los niños, la casa, pero bueno, siempre estoy activa, me mantengo en forma por eso. Bueno, pero estás entrenando, te vemos muy en forma. Bueno, estoy en forma debido a que hago muchas clases y bueno, siempre me cuidas. ¿Y esas también? También, también, claro, un poquito. ¿Tienes previsto alguna cosa algún día o ya te te quedo gusano a ti? ¿Por qué gusano lo mataste tanto? Yo, el gusano creo que se quedó atrás, que ahora hay mucha juventud por delante. Y mi aspiración es en estar en forma y cuidarme y enseñar a mis alumnos, nada más. Bueno, pues esperamos que a partir de ahora, no sé si eres seguidor de nuestro programa, pero bueno, nos gustaría que nos siguieras para que veas lo que hacemos por el sector. Es el primer programa que se está haciendo prácticamente en Europa sobre el tema del culturismo y fitness. Y estamos intentando, pues bueno, que la gente que empieza, la gente incluso que desconoce nuestro sector, que lo vaya conociendo, vean viendo que es algo natural, normal, que lo puede practicar cualquiera y que con esto se mejora el físico, la salud y, diríamos, para muestra un botón, es una lucha contra la vejez. Es verdad, eso sí que es cierto, también, a eso lo colaboro yo. Y luego tenemos también aquí, este es un gran amigo mío, por cierto, Javier Pérez, Mister Universo.